Esta noche no alumbra, la farola del mar Esta noche no alumbra, porque no tiene nada Porque no tiene nada, porque no tiene nada Y esta noche no alumbra, la farola del mar Voy a cantar y a alegrarme Ya no dejarme aburrir Voy a cantar y a alegrarme Ya no dejarme aburrir El día que yo me muera Nadie no se muere por mi Nadie no se muere por mi Nadie no dejarme aburrir Ya no dejarme aburrir Nadie no dejarme aburrir Nadie no se muere por mi Yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto y a alegrarme Mi amorito, que no corazón me llena en el camino De mi camino, de gran al camino Yo me levanto y a alegrarme, mi amorito Yo me levanto y a alegrarme, mi amorito Ya no puedo cantar claro Tengo el corazón muy triste Tengo el corazón muy triste Me falta lo que al canario Cuando le falta el alpiste Cuando le falta el alpiste Cuando le falta el alpiste Tengo el corazón muy triste Tengo el corazón muy triste Tengo el corazón muy triste Tus ojos morena me mata a ti Y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Tus ojos morena me mata a ti Sanotaré Te hermano bien Te hermano Tengo la現在 Te hermano